A este hombre, decirle, explicarle que cuando yo tomaba, era para atrás, era un paso para atrás. Y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es ir para adelante. ¿Qué pasó? Se cortó todo esto gracias a mis hijas. Me quedé sin una moneda, no me importa decirlo. Volví al trabajo. Me convenció mi hija, la más chiquita, la de cuatro años. Porque decía que yo había vivido cosas con Dalma, pero con ella no había vivido. Cuando yo estaba en coma, ella me tocaba así la sábana para que me despertara. Y yo estaba en coma, lamentablemente, en ese momento. Después salí. Salí y como todos, todos somos juzgados. Como todos creemos tener la palabra de la verdad. No, ese no porque, mirá que este hizo tanto. Aquel no porque, pero porque salimos los diarios. Porque cuánta gente hay acá que hace peores cosas que nosotros y no sale en ningún diario. Entonces, yo vine a trabajar. Vine a dejarles mi corazón. Como lo dejé en Fulleira, que me hacía todos los días 300 kilómetros ida y vuelta de Abu Dhabi a Dubai. Y no es verdad que no nos clasificamos nosotros. Y no es verdad que no nos clasificamos nosotros. Nosotros entrenamos ese equipo. Nosotros ya sabíamos quién sacaba el lateral y quién pateaba el córner. Entonces, título cero, no. Un ascenso, papá. Cuando pongan. Cuando pongan, les pido por favor. No pongan más, cero. Un ascenso. Y ahora les voy a, ahora sí les voy a hablar a la gente, a la gente de Culiacán. No venimos de paseo. No venimos de vacaciones. Venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros. Si la gente está con nosotros, más lo que yo le puedo inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos. Va a ser bravo ganarnos. Y nosotros vamos a ir a buscar los partidos. A mí no me gusta defenderme. Les agradezco con todo el alma a los que me quieren y a los que no, que están en esta sala. Les agradezco que hayan venido a escucharme. Muchísimas gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.